Llega el club con el trombo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Dime, prueba, fecha y ahorita vas a buscar Yo le llego donde los demás, no sabes que no le llevan Río, dulce, se ponde la espalda y dar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ves ese cuerpo en caparate Traje combinar con la Mercedes Granada No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale vuestra suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin ir de vuelta Hola, ella te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te veo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con V, I, V Salirá las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quiero creer que la noche sin ti duele Llegenda en la mente la fuerza y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Llegenda en la mente la fuerza y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo